Curiosidades, humanos esclavos, misterios, salud humana, videoprogramas, acoso, agresivos, compañeros, consejero, directivo, ejecutivos, empresas, jefe, laboral, móvil, pelotas, psicópata, superior, trepas, recientes estudios, parecen demostrar que dentro de las empresas existe un perfil de psicópata que como si de un guepardo se tratase, sube en el cuadrante jerárquico de manera sorprendente. Al parecer, dentro de los mandos de dirección de las empresas se han encontrado cuatro veces más de perfiles psicopáticos que en la gente normal de la calle. Las empresas desconocen quienes están afectados por semejante falta de humanidad, e incluso los afectados son desconocedores de sus problemas mentales y empáticos, la cuestión es tan compleja que la mayoría de estos psicópatas son considerados por sus jefes como modelos a seguir. ¿Es su jefe un psicópata? Al final del vídeo evaluamos con unas sencillas preguntas si su jefe puede tener algún grado de psicopatía.